Listo, video número 14 del curso de PHP Ok, desarrollemos este código Recordemos que estamos en el concepto número 4 Ya hemos hecho la lectura, comprensión de este texto Queremos mostrar un mensaje dependiendo del número del día Ese número del día, para una fecha dada, la obtenemos de esta manera En PHP, el carácter de moneda, de dólar, antecede a los nombres de las variables Es una regla, digamos, sintáctica Bien, este código permite alcanzar el objetivo para la solución requerida Vale, entonces pasémonos aquí a REPL A ver, salgamos a la carpeta Crear una cuenta en REPL es muy fácil Basta con el correo electrónico y ya Metámonos aquí a PHP Ustedes pueden crear sus carpetas Listo, escribamos aquí Creemos un nuevo REPL Ok, de tipo PHP PHP Web Server Y lo vamos a llamar Demo 0401 Fecha actual Puede ser ese nombre Listo, creamos el REPL Esperemos a que cargue el servidor Y empezamos a desarrollar este código Lo primero, lo primero es obtener el día Con esta expresión Utilizando la función DATE Ahí se utiliza esa función Luego un condicional Si es menor o igual a 10 Nos va a mostrar sitio activo De lo contrario, se imprime el texto Sitio fuera de servicio Vale, entonces Voy a quitar esto Abrimos aquí la isla De código PHP Obtengamos el día Entonces Llamamos a la función DATE Puede ser con comillas simples o dobles El argumento Ahí está ese parámetro Ahora En un condicional Decimos IF Día menor a 10 Menor a 10 Menor o igual a 10 Máximo 10 Entonces ahí Imprimimos el mensaje Sitio activo Sitio activo Y al final Después de la comilla simple Punto y coma En caso contrario Imprimimos Sitio fuera de servicio Así quedaría Vale En esta computadora Hoy Bueno, no solamente en esta computadora Hoy es 19 de abril De 2023 Esa es la fecha Actual Entonces Nos va a mostrar este mensaje Ejecutemos ¿Por qué? Porque el número del día Es 19 Si nosotros colocáramos aquí 20 En lugar de 10 Para el condicional Esta es la condición como tal Entonces A ver Podemos refrescar la página Se va a mostrar sitio activo Permítame Y borro esto Entonces Aquí obtenemos el número del día O sea Que Esa variable Si nuestra fecha es 19 de abril de 2023 Toma el número del día Que es 19 ¿Qué sigue ahora? Preguntamos Si día Es menor O igual a 20 Si lo es Como Es menor A 20 Imprime este mensaje En caso contrario Va a imprimir Sitio fuera de servicio Si colocamos Menor o igual a 10 Dado que hoy es 19 Imprime este otro mensaje Refrescamos Y ahí está Hemos evaluado Las dos posibles Los dos posibles casos Uno cuando es verdadero Y otro cuando es falso Voy a dejarlo así False Bien Entonces Esa es Digamos La demostración ¿Qué más se muestra por aquí? Los nombres Dice Los nombres de variables Son sensibles A mayúsculas Y minúsculas Por lo que si la Escribimos en minúsculas Inicialmente Debemos Respetar En el resto Del programa Es decir Si creamos la variable Día Así Debe escribirse Siempre Con esa Notación Si escribimos Día Esa de mayúscula O día De esta manera La de minúscula La de mayúscula A ver Dije bien La de minúscula I A mayúsculas Todas estas Esta es la misma Esta variable Es distinta Esta variable Es distinta Dicen lo mismo Pero Son símbolos Son variables Distintas Diferentes Vale En cambio Las instrucciones A ver Si cambio el color De esto En cambio Las instrucciones Del lenguaje PHP No son Sensibles Por lo que Si deseamos Escribir IF O IF Las dos Estarán bien Es mejor Utilizar Todas en minúscula Para no Estar pensando En mayúscula O minúscula O alternadas Cuando digo Alternadas Me refiero a esto La primera En minúscula Y la segunda En mayúscula O viceversa Utilizamos La notación En minúscula Además así Está en otros Lenguajes De programación La condición Del IF El operador Relacional Debe ir Obligatoriamente Entre paréntesis Bueno No el operador Relacional Sino la condición El predicado Los operadores Relacionales Disponibles Son Mayor Mayor Igual Menor Menor Igual Este fue el que Utilizamos En el ejemplo Igual Y distinto Ok Si la condición Se verifica Verdadera Se ejecuta El primer bloque Encerrado Entre llaves Lo que explicamos Anteriormente En caso de verificarse Falsa La condición La condición Se ejecuta El bloque Entre llaves Que le sigue Al else Ok En el siguiente Video Este es otro Caso Es la misma Copiar el contenido De este cuadro Y Prácticamente Es ejecutarlo En Visual Studio Code Digamos que Esto ya está hecho Lo acabamos de hacer La prueba En el siguiente Video Resolveremos Este Problema Propuesto Dejamos Hasta aquí Muy Bien Bien